En horas de la madrugada, alrededor de las 3.40, se tomó una denuncia en la Comisaría Segunda por una averiguación de paradero. La denuncia la hizo la directora de la institución La Casa, que estaba ubicada en la calle Salta. La averiguación de paradero es por la señora Carileo Beatriz Soledad, de 39 años, que se encontraba alojada en ese lugar. Bueno, si bien es una institución de puertas abiertas, donde las personas que se encuentran pueden salir en los horarios que deseen, deben dar aviso de su regreso, en el caso de no regresar, donde se van a encontrar para ellas informar a las autoridades correspondientes. La señora, al momento de ausentarse, vestía remera de gasa musculosa, color fucsia y blanca, pantalón de jean azul oscuro con agujeros, camperas de jean color verde claro, zapatillas color negro, se ignora la marca. También lleva una mochila tipo bandolera, color roja, y es una mujer de ojos marrones, cabello teñido castaño, tipo iluminación. Tiene una cicatriz en el brazo izquierdo, desde la muñeca al hombro, un tatuaje desgastado del lado derecho y otro en el cuello. Mide aproximadamente 1,65 m de estatura, es una mujer delgada, y bueno, hasta el momento no se han tenido novedades al respecto.